Hola familia Spanglish, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro video a mi canal. Yo soy Anais, para todas ustedes que no me conocen, yo soy Anais y les invito a que se suscriban para que formen parte de la familia Spanglish y así la familia Spanglish siga, siga creciendo con la gracia de Dios. Y todos ustedes que siempre están conmigo, uno y cada uno de mis videos, muchas gracias por estar aquí un día más. Si oyen ruido, es que las niñas andan jugando allá afuera, entonces se salieron a la misma vez que yo quise venir a grabar este video. Porque si no lo grababa ahorita, ya después no lo iba a grabar, porque ya me iba a poner a hacer otras cosas y se me iba a olvidar hacer el video. Pero este video, he pensado mucho, mucho tiempo en hacerlo y estaba como peleando conmigo, diciendo si lo hago o si no lo hago. Si hablar de esto o no hablar de esto, si van a decir como cosas de mí, que no tengo que andar hablando de estas cosas, publicándolo en la internet. Pero lo pensé mucho tiempo, familia Spanglish, por like tres o cuatro, un mes casi pensé. Les había comentado por Instagram que quería hacer un video hablando de este, 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 ¿cómo se dice? Y yo siento dentro de mi corazón que yo tengo que hablar de esto para yo poder moverme en mi vida y dejar esto atrás. Porque si no hablo de él, no lo saco, lo voy a guardar y voy a tener mucho resentimiento. Y eso no es bueno tener. Entonces, yo me tengo que acordar, yo sé que hay mucha, mucha gente ahora que ya ve mi video, familiares, gente que me pueden conocer. Y yo me pongo a pensar mucho en lo que dirán esa gente, en si van a hablar de mí, si van a chismociar de mí y todo eso. Pero yo me tengo que acordar que yo comencé este canal para conectar con muchas de ustedes que han pasado por lo mismo que yo he pasado, o están pasando por lo mismo que yo estoy pasando. Entonces, a lo mejor ustedes están pasando por la misma situación, por el mismo problema. Y para que no se sientan, no estamos todas solas. Yo sé que muchos de ustedes me han mandado mensajes preguntándome sobre este, este problemita. Entonces, yo lo tengo que hacer Familia Spanglish porque me tengo que acordar que este es el canal para mí. Esto es como, esta plataforma para mí es como un lugar para yo poder desahogarme. Un lugar donde yo saco mi sentimiento. Un lugar donde yo hablo de cosas de mi vida, de mi día a día. De cómo yo me siento, cómo manejo mi vida y cómo hago las cosas. Entonces, yo me tengo que acordar que este canal es para ayudar. Y no me tiene que importar lo que mucha gente diga. Entonces, ya dejando eso a un lado. El día de hoy vamos a estar hablando que por qué yo me siento que mi, la familia de la barba, como que me, yo siento que ellos como que me echan la culpa a mí. Que la barba falleció. Como que yo siento que ellos a mí me ponen como la mala con mis hijos. Y les voy a estar contando por qué. Y les voy a estar diciendo, como desahogándome pues en cosas que me han pasado. Como en las conversaciones que yo tengo con ellos y todo eso. Empecemos con cuando la barba falleció. Pues la barba falleció. Cuando la barba falleció, mis suegros estuvieron conmigo como un mes, un mes y medio. Allí en la casa de Fresno. Y ellos me ayudaron a moverme y todo eso. Ya después que yo me moví aquí a la área donde yo vivo. Como que perdimos contacto. Ellos dejaron de ver a mis hijos. Yo pensaba que porque la barba falleció. Y porque ellos son sus nietos, sus nietas. Y son sangre de ellos. Porque su papá pues era la barba. Que ellos iban a estar más involucrados en la vida de mis hijos. Y no es así, familia Spanglish. Su familia de la barba duran bien mucho sin ver a mis hijos. Y cuando los ven a mis hijos es como que hacen comentarios como que yo soy la que no quiero que mis hijos los vean a ellos. Y eso no es algo que yo nunca he pensado en hacer eso. Nunca he pensado yo en apartarme a mis hijos de la familia de la barba. Nunca me ha cruzado eso en la mente. Yo no soy persona tan mala así para hacer eso en la vida de mis hijos. Yo creía y yo decía en mí que yo iba a tratar de llevar a mis hijos allá a San José. Todos los weekendes para que ellos pudieran pasar tiempo con la familia de la barba. Porque mi familia mía somos muy unidos. Hacemos todo, todo juntos. Entonces yo como que quería eso para mis hijos. Yo vivo como digamos una hora y media de San José, California. Entonces una vez yo tuve una conversación con mi suegra porque tuve como un problema con una familia de la barba. Y yo estuve conversando con ella y le dije yo eso no se vale. Le digo ustedes siguen su vida. Yo sé que la barba era su hijo. Yo sé que ese es un dolor que no se le quita a una madre perder a un hijo. Y mis hijas no tienen, no nunca van a poder tener a su papá otra vez en su vida. Entonces como que se les olvida pues que nuestra vida nunca va a ser igual porque ya no está la barba con nosotros. Entonces ella como que me hizo un comentario que nosotros vivimos muy lejos para que ellos vengan a ver a mis hijos. Ellos duraron un tiempo como más de seis meses sin ver a mis hijos. Y siempre me, a veces cuando me mandan mensajes preguntando como están, como que me hacen comentarios como diciendo Oh si tú me los permites quisiera hablar con ellos. Y yo no entiendo porque siempre me pide permiso para hablar con mis hijas. Yo nunca les he dicho a mis hijas que no hablen con ellas. Y cositas así como que me dicen, cositas así y como que yo siento como que tienen un, como algo contra mí. Como que yo soy la que no quiero que mis hijos tengan una relación con ellos. Como una vez hubo una, estaba platicando yo con un familiar de la barba. Y me estaba preguntando que como estaban mis hijas y todo eso. Y yo pues le dije, no estamos bien y esto y esto. Y me estaba diciendo, oh pues a ver cuando nos podemos juntar después que pase esto lo de este virus. Entonces yo entiendo, you know, ellos son mayores de edad. Ellos son personas que están a riesgo del virus como mis padres. Pero a mí, yo nunca lo vi como un problema porque yo no era, no soy una persona que siempre ando en la calle. Salía, pero solo como hacer el mandado y cosas así. Entonces yo sé que ellos se detenían porque estaba el virus. Pero también hacían como un comentario. Como esa vez que estaba platicando con él, me dice, oh pues cuando pase el virus a ver si podemos juntarnos y a ver a las niñas y a Matías. Le dije, ok. Entonces yo le dije, mi casa está abierta. Las puertas de mi casa están abiertas cuando ustedes quieran venir. Aquí está mi puerta abierta. No se tienen que esperar que pase el virus porque es familia, ¿verdad? Entonces yo dije, les voy a hacer un comentario y yo le pregunté a él. Le dije, oh, si no hay problema, you know, si está bien con ustedes, yo puedo ir y llevar a las niñas a visitarlos como este weekend. Y yo creía que me iban a decir, no, 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 porque está el virus, no nos tenemos que esperar. Y me dijeron, sí, está bien, venite. Y yo me quedé como que, ok, so yo puedo ir hasta allá, yo puedo hacer el viaje hasta allá con el virus y todo. Y ustedes no pueden hacer el sacrificio de venir aquí. Es lo mismo. Si ustedes vienen a mi casa va a ser lo mismo porque si yo tengo el virus, se lo van a pegar aquí o ahí en su casa. Entonces como que yo veo que ellos no hacen esfuerzo en estar en la vida de mis hijos. Y yo entiendo y a mí lo que me duele es que, pues, ellos, mis hijos, son sangre de ellos. Como digamos, pues, yo ya no tengo que ver nada con ellos porque, pues, yo lo que nos unía, pues, era la barba. Y, pues, ya la barba no está. Entonces como que yo ya no tengo unión con ellos, pero mis hijos van a hacer sangre de ellos hasta que, pues, mis hijos se mueran y todo. Entonces como que yo veo que ellos no hacen un sacrificio en la vida de mis hijos. Matías no los conoce. Matías toda su vida, los dos añitos que tiene, no tiene relación con ellos. Y es muy feo, Familia Spanglish, porque yo creía que ellos iban a estar más en la vida de mis hijos. Y yo siento que me echan la culpa a mí porque yo siento como que me tienen, como que tienen enojo porque yo a la barba le hice un servicio cristiano. Cuando él falleció, yo le hice un servicio cristiano. Todo su velorio fue cristiano porque, pues, eso eran nosotros. Y yo creo que como que me tienen a mí un poquito de, me tienen como dolor porque ellos querían algo católico. También yo siento que me tienen como enojamiento porque la barba está enterrado más cerca a mí. Y no está enterrado allá en San José. Y yo siento que me tienen como, como que algo hay ahí porque siempre me ponen a mí como la mala. Yo los invité a ellos. Yo no sé si ustedes notaron. Yo no sé si ustedes notaron en el video de los 15 de la Tati que no había nadie más que mi familia. Yo los invité a ellos. Yo les, yo les mandé la invitación y les dije que le iba a hacer una fiesta de sorpresa a Tatiana. Y que ellos estaban muy bienvenidos a la casa de mi mamá para estar allí en los 15 de la Tati. Porque uno sabe en la familia latina los 15 es algo muy, muy, muy importante para nosotros los latinos. Entonces yo los había invitado a ellos. Y el día de, el día anterior de la fiesta de la Tati, ellos, como que ella me mandó un mensaje y me dijo que si podía venir a dejarle su regalo a Tati. Y yo le dije que sí, claro que sí. Y le pregunté que si iba a ir a la fiesta de Tati. Y me dijo que no, porque con lo del virus, que no, no se sentía conforme ir a la fiesta. Y yo me quedé pensando como que solo somos nosotros. Nosotros no somos gente que andamos en la calle. No somos gente que andamos en fiesta. Y como que eso dolió un poco porque nos puso como que nosotros íbamos a tener el virus. Como que nosotros teníamos el virus. Y, pero para yo ir a su casa, de ellos como que no les importa. Decían como que, oh, si está bien con tu mamá. Que podamos hablar en el teléfono. Si tu mamá te deja. Si tu mamá esto y que tu mamá lo otro. Yo, como les digo, familia Spanish. Nunca, 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 nunca en mi vida les he dicho a mis hijas no hablen con ellos. No quiero que tengan relación con ellos. Es la última vez que yo quiero que ustedes hablen con ellos. Nunca les he dicho yo eso. No sé por qué ahora ha sido así la relación. Yo siempre he tenido los 15 años que tuve yo con la barba. Siempre fui respetuosa. Siempre soy respetuosa. Nunca les he faltado el respeto a ellos. Nunca les he dicho nada malo. Nunca les, y no, a mí me criaron que tengo que respetar a los mayores. Y nunca, nunca, nunca les falte el respeto a ellos. Entonces, como que yo siento que ellos me tienen como un rechacito. Porque, pues no sé. A lo mejor no les gustó como hice lo de la barba en el entierro. No sé. Pero es triste familia Spanish porque mis hijos son los que sufren. Mis hijos son los que no tienen relación con ellos. Más Matías. Porque Matías no los conoce. Matías no tiene relación con ellos. No sé. No sé por qué. No sé si soy la única. Yo sé que hay varias de ustedes que me han escrito que así tienen como... Ya se ha hecho como algo medio raro con los suegros. Y yo no sé por qué. Yo no tuve culpa porque la barba falleció. Yo no tuve culpa que la barba se subió en ese carro. Y tuvo ese accidente. Yo no tuve la culpa. Yo hice lo que yo pensé o... Yo hice... Yo hice lo que yo pienso que la barba fuera querido en su entierro, en su muerte. Yo lo cuidé todo lo que yo pude. Los que me conocen saben cuánto yo cuidaba la barba. Todo lo que yo pasé con la barba. Los que me conocen saben, saben todo lo que yo pasé. Y para que ellos me traten así ahora. O traten a mis hijos así. Que no quieran tener relación. Duran un año sin verlos. Y... Es triste. Duele. Y me da pesar mis hijos. Me da pesar mucho mis hijos porque... Ya... Pues se les murió el papá. Y ahora esa familia como que no quiere nada saber. No quiere saber nada de ellos. Cada seis meses los quiere ver. O... Solo mandarle dinero y ya. Y pues el dinero no es todo en la vida. Familia Spanish. Pero le doy gracias a Dios por la familia que yo tengo. Mis padres y mis hermanas. Que siempre están ahí para mis hijos. Y no les falta nada porque... Pues yo tengo una familia... Muy unida. Y... Le doy gracias a Dios por ello. Yo sé que este video estuvo por todos lados. Familia Spanish. Pero era como que un video que yo tenía que hacer para desahogarme. Porque... Esto me ha estado molestando por mucho tiempo. Y... Es algo que tenía que compartir. Yo no sé si voy... A... A enojar a gente. No sé. Pero es algo que yo tenía que sacar de mi... De mi pecho. De mi... De dentro. Entonces quería compartir esto con ustedes. No sé si... No sé si... Esto... Estuvo por todos lados. No sé si esto... Ah... Made sense. Yo no sé si lo entendieron o no. Pero yo solo quería prender la cámara. Y platicar con ustedes. Que si ustedes están pasando por esto. No son las únicas que están pasando por esto. Yo ya llevo dos años pasando por esto. Ah... Y... Lo único que les deseo es que... Ojalá que Dios quiera puedan arreglar la relación... Que tienen con su familia... Del esposo o de la esposa. Porque es muy feo cuando uno pierde a alguien... Y... No tener el soporte... De esa familia. Y sentir también lo mismo como que ellos también se fueron. Pero... Yo no les deseo nada malo. Muchas bendiciones a todos ellos. Buena salud. Cuando ellos quieran hablar con mis hijos. Aquí van a estar las puertas de mi casa. Yo nunca les voy... Nunca les voy... A negar a mis hijos tener una relación con ellos. Pero mis hijos están... Mis hijas mayores ya están grandes. Y... Ellas entienden lo que está pasando. Ellas entienden. Pero yo nunca hablo mal de nadie. Yo nunca hablo mal de ellos. Entonces... Si ellos algún día... Quieren tener una relación. O quieren estar más envueltos en la vida de mis hijos. Pues las puertas de mi casa estaban abiertas. Entonces... Sí, familia Spanglish. Ese es el video que quería... Hablar con ustedes. En cómo yo siento que... Como que me echan la culpa a mí. Pero... Yeah. Si ustedes están pasando por algo así. Déjenme saber abajito. Como siempre... Como siempre les digo... Que Diosito me las bendiga. Me las cuide. Me las guarde. A donde quiera que estén. A donde quiera que vayan. Nos miramos aquí en el próximo video. Muchas gracias por ver el video enterito. Muchas gracias por llegar hasta el fin del video. Muchas gracias por todo. Todos sus comentarios bellos. Todos sus comentarios. Todos sus likes. Todo, todo. Todas ustedes que siempre mandan... Me mandan saludos. Me mandan bonitas palabras. Muchas, muchas gracias familia Spanglish. Y nos miramos en el próximo video. Muchas bendiciones. Y... Bye. Adiós.